al final iba a grabar esta mañana y ya entre una cosa y otra bueno no tenía espacio lo típico y ya digo ya está ya ya da igual da igual de todas formas si no ha llovió han caído un chaparroncillo que cayó a la diez y media diez y media 11 no sé no sé me lo han dicho yo no me enteré yo no me añadiré los vídeos de esta mañana no sé si lo añadiré en un vídeo que saque como fue la humedad colega pero nada la cosa es que he estado dos días dos o tres días dándole a taladro no un poquito más y ya está poniendo qué guapa ante la imagen allí con el sol las nubes y ahora una banda de pájaros grandes en cada en cada traya que le metía se notaba en los cielos no y luego por supuesto pues por toda esta parte de aquí pues se notaba si yo le doy caña aquí se notaba por esta parte de aquí fijaros en yo estoy aquí yo estoy aquí morón de la frontera esperarse morón de la frontera mira la interferometría que bonita luego os voy a explicar bueno nos vamos a fijar en el explotivo que hace en el explotivo aquí está hacia el puto infierno me da coraje me da coraje coño dios es agobiante en el calor que hace la la flama pero como si estuviese dándote con un con un secador en el pecho ya tiene intentando aguantar romper a sudar y está ahí las gotitas que quieren salir a caño dios mío esta mañana con lo bien que estaba que estaba en los cielos bueno bien entre comillas pero que hacía más o menos fresquita no sé si hacía flama y vamos a ver y como ya sabéis cómo va a haber flama por la noche me está con la puta a no sé que estén metiendo las microondas porque el puto infierno el puto infierno de estos días que salgo a la puerta y tal y como salgo a la puerta y me cago no he muerto porque no podría decir yo hay que maravilloso día su puta madre a los cabrones tiene un flamazo que la puerta se me incha y algunas veces me quedo casi encerrado en la puesta en la casa porque tengo que hacerle virguería para abrir la puerta total que hoy ha sido de esos días que tal y como me levantaba y he salido para afuera bueno me levantado agobiado no sudando y ahí y he cogido me he ido a sacar los perros y cuando he abierto la puerta y yo abrí la puerta todura ay me cago en los muertos me cago en su puta madre salga a la puerta y eso que contaba antes la madre que los parió mira y va cogeado eh llegué chorreando en su dos de sacar los perros total ya no sé ni por qué lo iba a decir pero vamos es un puto acoso constante esto es una cosa es que le doy caña y tal y como salía cogía y salía se hacía en tira voy a editar los vídeos ahora mismo nada más que corte esto voy a subir está así que por cierto no sé si ha dejado de grabar jajaja bueno eh voy a voy a grabar esta así y y me pongo a editar los otros vídeos es que estoy pensando ah puse la pirámide la pirámide esa que puse la máquina a escalar la puse y la conecté a la toma de tierra empezaron a salir nubes bueno venga la puse la toma de tierra y salió comenzó esto de aquí jajaja ha sido un minuto lo que lo que da eh lo que hace que lo he puesto para que se pudiese vamos a ver que lo he puesto lo he conectado a la toma de tierra esta es la pirámide esta no y y ha cogido y en un minuto se ha puesto todo eso sí esa parte de ahí porque estaba todo así todo gris que sigue gris no bueno ahí va cogiendo un poco de azul si os fijáis va cogiendo un poco de azul ehm a ver que estaba diciendo ya se me ha ido la pinza bueno da igual y entonces pues ya me ya era un muy tarde muy tarde muy tarde ya me tenía que ir tenía que irme para prepararme para currar y demás ya luego toda la tarde encerrado en el curro jajaja venga le vamos a dar play lo vamos a ver primero aquí ehm de qué manera lo digo que que se entienda a ver los que los que vivimos esto sabemos que es lo que ocurre no sabemos que es lo que ocurre eh mientras más caña le demos más más potencia nos van a enviar no eh entonces ha llovido eso una una chispita un chaparroncito de nada y esta mañana a las siete y media cuando cambié la posición del club bate eh empezó a cambiar también la la cosa empezó a cambiar la cosa no lo que pasa es que ya ahí sería cuando empezaron a dar fuerte 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 no sé no tengo ni idea ya luego me era tarde tardecillo la once y media cuando ya vi los cielos y demás y eso era todo gris gris es una puta vergüenza venga le voy a dar porque si no mira mira tío para allá y para allá tío es que es horroroso tío es que es horroroso pero por qué no me dejan un día aunque sea coño que ha que que llueva que pueda hacer lo que que lo que debería de hacer lo que tengo yo ahí cojones que llueva no no he hecho que no estáis viendo yo dios mío jaja ya me ha quitado la cara de todo mira y luego hacen así y me tiran hijos de no me tiran a lo mejor mi mi otro socio ha cogido ya y ha creado algo pero ya dios mío dios mío que vergüenza mirad 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 jaja tremendo 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 venga vamos a ver el resto de España vamos a ver el resto de España que mala de ese que mala de ese hijos de puta ahora voy a hacer algo ahora voy a hacer algo cabrones y no se va a enterar a nadie hijos de puta es que va a dar coraje coño como cuando salgo a la puerta mira el hilo tío es que mirad tío mirad pero por qué me hacen esto mira aquí mirad aquí habéis visto las olas que te han visto para allá dios mío dios amargante amargante ay dios mío venga hombre venga vamos a ver aquí me han pegado un traquillo de eso grande por todo por todo el planeta cojones también mira mira el hilo que se crea siempre pero para qué si se va todo para arriba mi amigo iba a quitar las dorras y yo voy a coger me voy a ir para morón y voy a vender toda la agua que está cayendo aquí y le digo hijo de puta vas a vender mi agua cabrón mi agua dios mío que barbaridad y luego por aquí estar haciendo destrozos posiblemente estar haciendo destrozos pero que que esto es parte de lo que creamos aquí aquí voy a poner el trío maravilla el trío maravilla colega no vea el trío maravilla que pazote he he